Existe una línea muy delgada entre ser bueno y ser demasiado bueno, una línea que hay que evitar cruzar. Por un lado, ser bueno con los demás es una experiencia sumamente gratificante. Tener un gesto de amabilidad con alguien más, o llevar a cabo buenas acciones con otros sin esperar nada a cambio, terminará haciéndonos sentir bien. Sin embargo, también es fundamental establecer límites aquí, pues ser demasiado bueno o extremadamente generoso puede traernos consecuencias negativas. Dos de ellas, que nos olvidemos de ser buenos con nosotros mismos y que los demás abusen de nosotros. Por eso aquí vamos a aprender a distinguir cuándo se puede ser bondadoso y cuándo no. De forma que otras personas no abusen de nuestra generosidad y podamos darnos a nosotros mismos la prioridad que merecemos. Lo primero que tienes que entender es que no se puede confundir el hecho de ser educado o de ayudar siempre que se pueda, con el hecho de poner los intereses de los demás por encima de los tuyos. Si tienes tiempo de sobra y no tienes ningún problema en ayudar a alguien, excelente, hazlo. Pero, si constantemente descuidas tus propias necesidades por estar atendiendo las necesidades de los demás, entonces ahí sí, hay un grave problema. Si eres de esas personas que acepta cualquier compromiso y que no ha aprendido a decir no, cuando tiene que decir no, estás cometiendo un grave error. Si alguien te pide un favor y tú no puedes llevarlo a cabo porque tienes planes con otra persona o tienes cosas que hacer, esa persona tendrá que entenderlo. Si por el contrario te comprometes con el favor, estás teniendo una actitud contigo mismo que es inadecuada. Decir, sí a todo, únicamente puede llevarte a desarrollar un comportamiento de dependencia emocional. Al invertir tanta energía tratando de complacer a otros, te olvidarás de darte esa atención que te mereces y, en efecto, intentarás obtenerla en otras personas. En otras palabras, como tú estás disponible para los demás a toda hora, piensas o te creas la expectativa de que serás correspondido de la misma manera. Sin embargo, este no siempre es el caso. Y ten cuidado, porque esto solo puede causar que te desgastes emocionalmente, generando en ti estrés, rencor y causándote problemas de salud. Cuidado con el exceso de generosidad. Por lo general, cuando eres demasiado generoso, eres visto como alguien ejemplar. La gente te destaca por tu buen corazón. Pero, cuidado con esto. Mientras que para algunos tu generosidad es vista como un rasgo digno de admirar en ti, para otros podría ser una señal de debilidad de la cual se quisieran aprovechar. Lastimosamente, hay individuos que siempre andan buscando personas con un muy buen corazón. Y si ven que pueden utilizar esa bondad que tienen para su beneficio propio, no dudarán en hacerlo. Incluso, estas malas intenciones pueden llegar a ser bastante obvias. Así que, ten cuidado. Un ejemplo claro de ello se muestra en aquella persona que únicamente te busca cuando necesita algo de ti. Y, sobre todo, cuando lo hace con mucha frecuencia. Hoy en día, es casi imposible evitar este tipo de personas. Pero, si decides establecer un límite cuando notes esta clase de conducta, harás lo mejor. Pues le demostrarás a ese individuo que contigo su táctica no funciona. No seas de esas personas que son demasiado buenas. Que tratan de evitar cualquier conflicto que se les presente y que, si no están de acuerdo con algo, simplemente no harán nada. No seas de esas personas que prefieren quedarse calladas sin importar si les afecta o no lo que otros le pidan. Cuando debas confrontar algo que te incomoda, hazlo. Cuando guardas silencio o no dices nada por miedo a crear conflicto, reprimes tus sentimientos y, por ende, tu felicidad se ve afectada. Ahora, no hagas esto. Confronta cuando consideres que sea necesario. No asocies la confrontación como algo malo. Si decides llevarla a cabo de forma constructiva y respetuosa, obtendrás buenos resultados. Recuerda que la vida es demasiado corta como para no sentirte bien contigo mismo o estando rodeado de personas que no te valoran. Por eso, expresa siempre lo que sientes. Eso sí, de forma educada. Y no te preocupes. Habrá ocasiones en las que pierdas una que otra amistad. Pero también habrá personas que agradezcan tu honestidad y tu generosidad. Se estima que aproximadamente un 70% de la población en el mundo vive actualmente en pareja. Un camino por encontrar a la persona adecuada en el que podemos dar con parejas sanas. Pero en el que también nos exponemos a correr el riesgo de tener una relación tóxica. Un tipo de relación que no aparece avisando y que puede llegar a envolvernos prácticamente sin que nos demos cuenta de ello. Pero la realidad es que detrás de ella hay una serie de señales que debemos reconocer para poder salir de ellas. O incluso para poder dar con el camino para transformarlas en una relación sana. Este es el caso del conocido como síndrome del chico bueno. Un tipo de comportamiento en uno de los miembros de la pareja que se caracteriza por el exceso de amabilidad y bondad. Pero que detrás de ello puede esconder todo tipo de intereses tóxicos. O que incluso puede conducir a la conflictividad en la pareja. Te contamos de qué se trata y cómo reconocerlo. El exceso de amabilidad puede producirte daño. Por estar pendiente de atender a los demás, dejas de lado tu propio ser. Algo a lo que los estoicos daban la mayor importancia. Porque sentirte bien y prepárate para lo que debas afrontar. Te predispone a llevar siempre la ataraxia o indiferencia al destino, con entereza y valor. Existen todo tipo de personas. Unas que con su ayuda nos aligeran nuestro andar. Y otras que son como piedras en el camino, que no nos lo ponen nada fácil. Cada uno de nosotros va escogiendo quienes están a su lado y a qué personas poner límites para evitar tropiezos. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay personas que siempre están dispuestas a ayudar? ¿Y qué las motiva, incluso cuando no les estás pidiendo apoyo? Se trata de personas que llevan la amabilidad por bandera y siempre están dispuestas a echar una mano. Podríamos creer que la amabilidad es siempre buena, pues ayuda a mantener nuestro bienestar. Pero no lo es cuando se sobrepasan los límites y se actúa en todos los momentos de forma amable. Se trata de amabilidad tóxica, una forma increíble en la que nos olvidamos de nosotros por estar al tanto de los demás. A veces somos tan bondadosos que nos olvidamos de nosotros mismos y dejamos que los demás pasen por encima nuestro. Creemos que hay que ser siempre buenos y comenzamos a invisibilizarnos. A veces damos tanto por los demás que dejamos de pensar en nosotros mismos. Piensa en la típica situación en la que una madre hace todo por el bienestar de sus hijos y se preocupa tanto por ellos que se olvida de sus propias necesidades. No quiere decir que hacer algo por el otro esté mal, pero centrarnos en ello solamente sí. Entonces contamos con situaciones en las que queremos complacer a los demás. Bien sea porque nos pidan ayuda o porque sin pedirla creamos que nos necesitan y nos ofrezcamos a hacerles sentir bien por todos los medios. Aunque no lo creas ese exceso de amabilidad puede llegar a incomodar, pues a veces no dejamos que la otra persona realice lo que desea porque nos adelantamos a ella. Entonces nos enfocamos tanto en lo que creemos que la otra persona necesita y nos olvidamos de lo que nosotros necesitamos. De este modo nos desdibujamos, nos comenzamos a volver invisibles gracias a nuestras propias acciones. Al estar siempre al tanto del otro nos ponemos de últimos. Es una forma de pasar de nosotros, de restarnos importancia. La amabilidad tóxica trae una serie de obstáculos para nosotros y para nuestro entorno. Presemos atención a las siguientes desventajas para que no te olvides de ti por ser demasiado amable y perder el autocontrol de tu propia mente. Inseguridad. Baja autoestima. Menor autoconocimiento. Relaciones menos auténticas. Retroalimentación del sentimiento de culpabilidad. Incrementa la dependencia en las relaciones. Mayor ansiedad. Puede aumentar la necesidad de aprobación de los demás en todo momento. Estas son solo algunas de las desventajas de la amabilidad tóxica. Es como un círculo vicioso en el que nos olvidamos de nosotros. Va disminuyendo nuestra valía. Y creamos relaciones que nos pueden causar sufrimiento, porque siempre estamos a la espera de lo que necesite el otro. Entonces, cuando no está el otro no sabemos qué hacer porque siempre actuamos para él. Al igual que si se enfada, como no estamos acostumbrados a pensar en nosotros cuando el otro no está disponible, nos comienza a costar estar con nosotros. Ahora bien, aunque la amabilidad excesiva puede llegar a convertirse en parte de nosotros, existen formas de comenzar a ser amables de una forma más sana. Así, nos damos el valor que merecemos y contamos con relaciones más auténticas y fluidas. Pon límites. Hazle saber a las personas hasta dónde pueden llegar contigo. Es decir, decirles las cosas que te molestan, lo que no harías, lo que te incomoda, etc. Así, las personas sabrán qué cosas pueden pedirte y cuáles no. Adiós a la culpabilidad. Dile. A veces hay que decir no. Deja de sentirte culpable por no hacer un favor o no estar siempre para las demás personas. No tienes que hacerlo, y eso no significa que dejes de ser amable. Quiere decir que también te consideras importante. Haz una lista con tus prioridades. Puedes seguir estando para los demás, pero sin dejarte a un lado. Organízate y decide cuáles son las cosas primordiales en tu vida. Así, sabrás con qué tiempo cuentas para los demás y en qué momentos puedes estar para ellos. Autoconócete. Así sabrás qué es lo que quieres. Entonces, será más fácil poner prioridades y límites a los demás. Y, entenderás con mayor profundidad tus sentimientos y pensamientos, y podrás comprender por qué te cuesta ponerte atención. Como puedes ver, se trata de preocuparte por ti. No será tan complicado, pues, si ya sabes tratar muy bien a los otros, seguro que puedes hacerlo contigo. Entonces, no olvides que la amabilidad es importante, pero en su justa medida. El precio de ser excesivamente amables con los demás es dejarnos a un lado. Ahora bien, para dar la cuota justa de amabilidad, debes confiar en ti y valorarte. Solo si te aprecias y sabes lo importante que eres, entenderás que nadie está por encima tuyo. Además, ten en cuenta que aunque tus intenciones sean las más bondadosas, hay quienes pueden aprovecharse de tu amabilidad excesiva, pues saben que obtendrán lo que desean porque siempre dices que sí. Céntrate en ti, prioriza y pon límites. En ti está tu poder. Algunos especialistas llaman a esta actitud como el síndrome del chico bueno. Puede que el síndrome del chico bueno o nice guy sea un síndrome que relaciones simplemente con ser una buena persona, pero la realidad es que va mucho más allá. El síndrome del chico bueno es el que identifica a aquellas personas que rara vez son capaces de decir que no, que constantemente están desarrollando una reputación de buena gente, pero que a menudo hacen esto, no por su tipo de personalidad, sino porque buscan algo a cambio y asocian ese portarse bien con una forma de conseguir aquello que buscan. Un intento de manipulación con el que la persona que lo padece intenta conseguir todo aquello que quiere, ya sea para conseguir ganar control, favores o acercarse a una persona de su interés. Normalmente las personas que lo padecen se caracterizan por ser atentos, amables y serviciales con su pareja, con sus amigos y con todos los que se cruzan. Algo que a primera vista puede parecer positivo, pero que puede conducir a que estas personas sientan que por su comportamiento, la pareja les debe todo su interés, amor y sexo. En el caso de no conseguirlo, se sentirán estafados, ya que no recompensan su bondad como ellos creen merecerlo, y es ahí cuando su actitud con la pareja cambia radicalmente, llegando incluso a ser conflictiva. Esto se debe precisamente a ese objetivo de siempre obtener de sus parejas algo a cambio. Hay formas de descubrir si estás convirtiéndote en el chico bueno, que puede llegar a ser cargante en casi todos los ámbitos. El síndrome del chico bueno, por lo tanto, es una dinámica de comportamiento en una relación de pareja en la que uno de los miembros tiende a complacer en exceso, evitar conflictos y poner las necesidades y deseos de la otra persona por encima de las suyas propias. Según el estoicismo, lo más importante es el propio ser, el aprender a dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Por lo tanto, dejar de lado el exceso de amabilidad y el estar pendiente de las necesidades de los otros dará espacio a ocuparnos de nuestro interior, dándonos tiempo de hacer introspección, meditar y conocernos. Reconocer este síndrome puede ser importante y fundamental para abordar y equilibrar la relación de forma saludable. Por eso, a continuación te detallamos algunas señales que podrán indicar la presencia de este síndrome en tu pareja. Exceso de complacencia. La persona siempre trata de agradar a su pareja, incluso si eso significa sacrificar sus propios intereses, deseos o necesidades. Evitar conflictos. La persona evita expresar sus opiniones o desacuerdos para evitar cualquier tipo de conflicto o confrontación. Dificultad para establecer límites. Tiende a ceder fácilmente a las demandas de la pareja sin establecer límites claros y saludables. Baja autoestima. Puede tener una autoestima baja y buscar validación a través de la aceptación y aprobación de la pareja. Miedo a la desaprobación. Le preocupa que si no cumple con las expectativas de su pareja, ésta podría desaprobarlo o abandonarlo. Sacrificio excesivo. Está dispuesto a hacer grandes sacrificios personales o profesionales para satisfacer las necesidades de su pareja. Falta de equilibrio en la relación. La relación puede estar desequilibrada, con una persona asumiendo el papel dominante y el otro, el rol de chico bueno sumiso. Falta de autonomía. Puede tener dificultades para tomar decisiones independientes y confiar en sus propias capacidades. Es importante señalar que aunque algunas personas pueden llegar a tener tendencias más complacientes o empáticas por naturaleza, la gran diferencia del síndrome del chico bueno se vuelve problemático cuando conduce a un desequilibrio en la relación y causa malestar o insatisfacción en cualquiera de las partes. En una relación de pareja, también trae consecuencias molestas el ser siempre el chico bueno. Las consecuencias del síndrome del chico bueno pueden ser muy diversas, pero sobre todo perjudiciales para la relación. La razón de que sea así es que aunque algunas personas pueden encontrar satisfacción en dar y cuidar de su pareja, cuando estas dinámicas se vuelven problemáticas y afectan de forma negativa a la calidad de vida de ambos, es esencial abordar el tema y buscar formas más equilibradas y saludables de cuidarse mutuamente. Estas pueden ser algunas de sus consecuencias en la pareja. Resentimiento y frustración El miembro que adopta el papel del chico bueno puede comenzar a sentir resentimiento y frustración por siempre, ceder a las necesidades y deseos de su pareja sin tener en cuenta las suyas propias. Esto es algo que puede llevar a un acumulado de emociones negativas que acabará por dañar la relación. Falta de equilibrio Una relación en la que una persona siempre se sacrifica por el bienestar de la otra puede volverse desigual y desequilibrada. Esto puede generar tensiones y llevar a una sensación de injusticia en la relación. Pérdida de identidad individual El chico bueno puede perder su sentido de identidad y autonomía al poner constantemente las necesidades de su pareja por delante de las suyas propias. Esto puede llevar a una sensación de pérdida de sí mismo y a una dependencia emocional poco saludable. Comunicación deficiente El evitar conflictos y no expresar las necesidades o preocupaciones personales puede llevar a una comunicación deficiente en la pareja. La falta de honestidad y apertura puede dificultar la resolución de problemas y la comprensión mutua. Falta de intimidad emocional La sobrecompensación y la falta de autenticidad emocional pueden obstaculizar la creación de una intimidad emocional genuina en la pareja. Estancamiento y falta de crecimiento El chico bueno puede volverse emocionalmente dependiente de su pareja buscando constantemente la aprobación y validación externa. Ruptura de la relación Si las dinámicas no cambian y la relación continúa desequilibrada esto puede llevar a una ruptura en la pareja ya que la insatisfacción y el malestar pueden volverse insostenibles a largo plazo. ¿Cómo superar el síndrome del chico bueno en la pareja? Combatir el síndrome del chico bueno en la pareja puede parecer difícil pero no imposible. Y es que superarlo implica comunicación abierta establecer límites fomentar empatía valorar la igualdad promover independencia aprender a manejar los conflictos de forma constructiva practicar el autocuidado y buscar apoyo profesional a mano de expertos si es necesario. Cambiar estas dinámicas establecidas en la relación puede llevar tiempo y esfuerzo pero siempre que ambos miembros de la pareja estén comprometidos a trabajar juntos para crear una relación más equilibrada y satisfactoria será posible. El objetivo es el de construir una relación basada en el respeto mutuo la igualdad y el apoyo emocional. Probablemente has escuchado la frase de que los chicos buenos siempre terminan siendo los últimos en todo esto no es justo ya que al ser bueno con otros dejas de ser bueno contigo mismo. Te daremos algunos consejos de cómo ser bueno con los demás pero al mismo tiempo valorarte como persona. Todos hemos sentido en algún momento la presión de tener cerca a un chico bueno ahora te darás cuenta porque, si lo eres debes enmendar tus acciones. Creen que siendo buenos y amables obtendrán de vuelta felicidad amor y plenitud ofrecen hacer cosas que normalmente no harían por chicas que apenas conocen evitan crear conflictos con las chicas reteniendo tus opiniones e intentando de agradarles en todo intentan arreglar los problemas de ellas y hacerse cargo de estos buscan la aprobación de otros esconden sus errores y defectos siempre buscan hacer lo correcto tienden a analizar en vez de sentir tienen dificultad en hacer que sus necesidades sean una prioridad son dependientes emocionalmente de su pareja deja de estar de acuerdo en todo lo que hacen y dicen los demás tienes que pensar por ti y dar tus propias opiniones no significa que los desacuerdos sean peleas puedes llegar a conocer de verdad a las personas discutiendo sobre ciertos temas deja de complacer a los demás no seas tan humilde como para dejar que te traten como esclavo tienes que alcanzar tus propias metas y al mismo tiempo ayudar a otros sin dejar tus prioridades a un lado evita las relaciones en que solo das y no recibes nada a cambio aprende a decir que no tienes todo el derecho de negarte si te sientes incómodo con alguna situación hay gente manipuladora que intentará hacerte sentir culpable debes aprender a reconocerlos pon en práctica una actitud pacífica para dar a conocer tus inquietudes hay ciertos conflictos en la vida que necesitan ser atendidos y resueltos para tener relaciones estables y felices por esto es necesario aprender habilidades de comunicación para tratar ciertos temas que normalmente son evadidos pon tus límites no dejes que otros te falten el respeto o ignoren defiende tus ideas y pensamientos no seas cobarde ni tampoco dejes que te pisoteen toma las cosas con calma sé paciente con otros y contigo mismo no pidas trabajo que no puedas hacer ni tampoco te apegues a alguien muy rápido haces horas extras sin que nadie te lo pida ofreces siempre ayuda voluntaria en relación a tus otros compañeros haciendo esto solo estás dando a conocer que tu tiempo no es valioso te daremos algunos consejos para equilibrar la situación si tu jefe te pide que hagas trabajo extra porque lo haces mejor que otros entonces pide un aumento de sueldo o un ascenso pídele a tu jefe que contrate más personal para aquellas horas extras o que tomen turnos con otros hasta que el trabajo pesado decline hay mucha gente que se aprovecha y deja todo el trabajo pesado a ti sin preguntarte no lo aceptes siempre pide que alguien más te asista si tienes mucha carga laboral dalo a conocer para que no dejen todo en tus manos cuando recién estás comenzando a salir con alguien no demuestres tu afecto inmediatamente con flores peluches joyas cenas costosas etcétera guarda tus regalos para alguien que ya conozcas y realmente lo merezca espera que demuestren interés de vez en cuando y no seas tú siempre quien da la iniciativa así nunca sabrás si esa persona de verdad quiere estar contigo sigue compartiendo con tus amigos y siguiendo tus intereses incluso cuando estás saliendo con alguien no dejes que tu pareja consuma tu vida recuerda que no necesitas de nadie para ser feliz no dejes que tu felicidad dependa de otros ya que le darás el poder y lucirás como una persona necesitada y débil debes basar tu autoestima en tus propios esfuerzos y no en lo que otros perciben de ti continúa siendo bueno puedes ser un caballero sin ser pisoteado por otros puedes ser dulce sin ser asfixiante puedes ser humilde sin menospreciarte todo puede ser logrando un equilibrio trabaja en tu confianza y audacia no pongas a nadie en un pedestal puedes terminar creando expectativas poco realistas no te obsesiones con que esa persona es casi un santo que viene del cielo somos seres humanos con defectos y virtudes intenta buscar medios para desarrollar tu confianza en relación a otras personas como por ejemplo asistir al club de teatro los mejores actores del mundo empezaron así ten cuidado con malentender la situación y comiences a tratar mal a los demás y dejes de ayudarlos debes buscar el equilibrio entre ser bueno y ser claro con lo que quieres no dejes bruscamente de ser un chico bueno la gente que te conozca puede que dude o incluso peor piense que tienes problemas psicológicos recuerda que para un estoico nada es bueno ni malo lo importante no es lo que nos sucede porque es inevitable y es neutral sino la forma que tenemos de interpretar y afrontar cada situación los estoicos pensaban que la vida era compleja y agotadora por eso crearon reglas para mantenerse en el camino correcto sin llegar a ningún extremo sino mantenerse en el justo medio que es el que otorga el equilibrio mental y espiritual que te llevarán a conseguir la tranquilidad de espíritu tan ansiada para concluir recuerda no pasarte de los límites los extremos siempre son malos y te quitan la paz así que no se puede ser demasiado bueno sino bondadoso en equilibrio de esta manera serás visto como alguien genuino y te quedarás con las personas que realmente valgan la pena gracias por acompañarnos hasta el final comenta si conoces a alguien que se pasa de amable y cómo te hace sentir y si eres tú el quien actúa con tanta amabilidad comenta si comprendes por qué muchos no aprecian tus actitudes recuerda suscríbete al canal activa las notificaciones y deja un like te esperamos en el próximo video con más enseñanzas para la vida desde el punto de vista estoico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!